Escucha mi serenata de voces triple y guitarra Escucha como mis versos quedan guardados en tu alma Escucha mi amor la noche como el silencio acompaña A un tifle y un corazón que te van cantando con el alma Y descubrí como entre risa y ternura Tus besos me llenan siempre de amor hasta la locura Tus besos me llenan siempre de amor hasta la locura Mira que es tan linda esta noche y mi corazón Te escribe un poema de amor que se oye canción Que se oye canción Mira que es noche de luna y entre tú y yo Una serenata, una serenata declara mi amor Que una serenata, una serenata de cuerdas declara mi amor Escucha mi serenata Recibe un ramo de flores, una rosa en cada beso que lleva pétalos de amores Escucha que con el tiempo, cuando pasen nuestros años Endulzarás el recuerdo con el sabor de tus labios Y descubrí como entre risa y ternura Tus besos me llenan siempre de amor hasta la locura Tus besos me llenan siempre de amor hasta la locura Mira que es tan linda esta noche y mi corazón Te escribe un poema de amor que se oye canción Que se oye canción Mira que es noche de luna y entre tú y yo Una serenata, una serenata declara mi amor Que una serenata, una serenata de cuerdas declara mi amor